Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Baila. Hoy día les voy a enseñar el tutorial del Loco Challenge que está a todo dar en TikTok. Es muy facilito, va a ser un tutorial súper corto, espero que lo disfruten. Y si aún no se suscriben a mi canal, asegúrense de suscribirse para que no se pierdan los tutoriales que vienen. Y si quieren que haga alguno específico, escríbanme en los comments y trataré de grabarlo para ustedes. Ok, vamos a hacerlo. La coreografía empieza boom en la cabeza y con un circulito en la cintura. Vamos a hacer el circulito tres veces. Uno, dos, tres. Y vamos a golpearnos la cabeza, los hombros y la cintura. Uno, dos, tres. Perfecto. Hacemos uno, dos, tres. Y vamos a levantar la pierna derecha y golpear con la pelvis, boom, hacia la izquierda. Luego repito lo mismo. Uno, dos, tres. Y ahora levanto la pierna izquierda y boom, golpeo hacia el lado derecho. La canción dice algo así, no me sé muy bien la letra, pero para que entiendan la idea. Yo estoy loco, ta-tan-tan-tan-tan-y, tum, ta-tan-tan-tan-tan-y. Y perfecto. En el segundo y boom, voy a abrir hacia la izquierda, abro y hago otras pies. Derecha, izquierda, derecha. Para cambiar hacia el otro lado. Y voy a aplaudir boom, boom. Dos veces y un aplauso muy suavecito. O sea, no, no. Chiquitito, boom, boom. Tranquila. Y si quieren pueden mirar hacia las manos, boom, boom. Y luego, ja, van a abrir y mirar hacia su público. Entonces, lo juntamos. Estoy con la pelvis aquí arriba. Y abro, traspiés, palmitas y miro hacia la cámara. Una vez que miro hacia la cámara, voy a sacudirme algo de las rodillas. Voy derecha, izquierda. Sacudo, sacudo. Boom, boom. Boom, boom. Perfecto. Y son solamente dos veces. Uno hacia la derecha y uno hacia la izquierda. Ok, vamos de arriba y les voy a cantar para que tenga un poquito más de sentido. Vamos. Muy bien. Me estoy inventando la letra, pero se entiende la idea, ¿ok? Entonces, luego de hacer sacudo, sacudo, voy a abrir la derecha, boom, boom, y golpearme la cabeza. Trata de usar un poquito tu pecho. Boom, boom. Como que haya un nervio. Rebota, rebota. Uno, dos. Y voy a bajar los brazos aquí hacia adelante y hacer boom arriba, boom abajo. Entonces, golpeo cabeza, boom, boom. Voy al centro, subo y bajo. ¿Ok? Esto es, sabes que me muero por ti. ¿Ok? Sabes que me muero por ti. Uno más. Sabes que me muero por ti. Bien. Y ahora, ya casi estamos al final, voy a bajar el brazo derecho y tocarme la vena. Me toco la vena aquí en la intersección de los brazos y voy a como subir la rodilla y bajar el buri. Boom, boom, boom. Tres veces. Uno, dos, tres. Pero eso mientras me toco la vena. Voy uno, dos, tres. Trata de mantener tus brazos fijos al frente. Que no se muevan con tu cuerpo mientras levantas las rodillas. Trata de mantenerlo aquí y hacer boom, boom, boom. Y luego el tercero, ca, ca, va a golpear la pelvis hacia el lado izquierdo. Ca, ca. Entonces dice, sabes que me muero por ti. Tan, 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 mueres por mí. ¿Ok? Uno más. Sabes que me muero por ti. Tan, 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 mueres por mí. Bien. Ok, ya casi estamos al final. Para esta última parte les voy a enseñar los pies primero. Y de ahí le pongo los brazos porque es un poquito, no complicada, pero es más fácil si les enseño así parte por parte. Entonces, la derecha pisa, la izquierda va atrás, derecha pisa de nuevo, izquierda vuelve hacia adelante. Un, dos, tres, cuatro. 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 Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Entonces, eso viene después de la pelvis, trata de cuando caigas pasar tu peso a la izquierda, porque la primera que se activa va a ser la derecha, ok, es un truquito, boom, boom, voy a ir derecha al frente, izquierda atrás, derecha al frente, izquierda al frente. Se ve así, un, dos, tres, cuatro, 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 ok, entonces desde la vena vamos, uno, dos, tres, ca, ca, un, dos, tres, cuatro, perfecto, y ahora voy a aplaudir, boom, boom, adelante. No importa cuál tengan arriba, el que les acomode más, son dos aplausos, uno, dos, igual chiquitos, no lo hagan, boom, boom, muy grande porque si no, no van a llegar. Hago uno, dos, tres, boom, boom, un, dos, tres, cuatro, clap, clap, y luego voy a estirar hacia el costado y voy a traer algo hacia mí, yes, yes. Para terminar haciendo una bolita con mi cuerpo. No puedo poner la música en YouTube porque quizás bloquean el tutorial, así que voy a cantarles. Lo vamos a hacer desde arriba, se lo voy a cantar, espero que los ayude y espero que se aprendan el challenge que está súper lindo y súper facilito. Vamos desde arriba y terminamos. Ya estoy loco, ta-tan-tan-tan-tan, y ta-ta-tan-tan-tan, y ta, que te quiero sentir, y dale dale pa' mí, sabes que me muero por ti, ta-ta-ta-ta, mueres por mí, así que no hay más que decir. Ok, chicas, muchas gracias, eso es todo, espero que les haya gustado el tutorial, mi nombre es Majo, esto es Baila, no olviden de seguirnos en Instagram y de suscribirse a mi canal de YouTube. Y si quieren que les enseñe otros challenge, escríbanme en los comments y haré el tutorial para ustedes. Nos vemos la próxima, gracias.